¿Qué significa para ti la alianza que tiene Sky con la selección peruana? Para nosotros es un sueño, nosotros empezamos operaciones en el 2019, siempre nuestra meta fue poner el cielo al alcance de todos y siempre fue acercarnos a nuestros pasajeros y tener ese auspicio con la selección, poder alentarlas y poder estar junto a todos los peruanos buscando clasificar. La Reyes es un sueño cumplido para nosotros. A Neymar se va a lesionar, creo. Que no haga teatro, que no se tira al piso, que no finja, eso es lo que veo que es Neymar ya. Cuenta regresiva, va a ser un momento de partido esperando que nadie se meta, como en el partido pasado que se metió el árbitro. Neymar, por favor. No seas llorón, me siento hermano. ¡Canto! ¡Jodidio! ¡Pagoto! ¡Que el reto va a ganar! ¡Y los huencitos están bacanos y vamos a hacer rico de... ¡Pagoto! 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 ¡ solo nos falta hacer goles, nada más, si se hacen los goles, se ganan los partidos, y eso es lo que nos faltó, y bueno, se ha jugado con un gran equipo también. Al inicio está muy, muy bien, al último nomás me parece que se equivocó, porque Rubi Díaz no debería entrar, porque estaba mejor Carrillo que me parece. Partido bien jugado, bien planteado, pero al final siempre nos vamos con la mano vacía, esperemos que para la próxima tengamos más suerte. Mira, la verdad, la verdad que yo tengo mucha fe, así que creo que la siguiente sí la hacemos, pero esta me ha roto un poquito el corazón, pero Neymar, si me estás escuchando y mirando, todo el tiempo, un llorón, actor, mira, ni Thalía, o sea, así, así, insuperable. Poquita, un saludo para mí, salaré, Poquita.